Este tipo es rapidísimo. Tor, ¿y si lo engañas para que coja tu martillo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Los auténticos héroes... No te levantes, chico. 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 No, 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 no. No te levantes, chico. 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 Muy bien. Quiero... Quiero al grande John. El de él vive a Newell, sesgaba. ¿Y tú no te vas? Claro que no. Ya estoy allí. Ya lo pillarás, pero antes, quizá le vas a pillar al Dr. Marea. ¡No! Natasha, me vendría muy bien una nana. Eso no va a pasar, al menos durante un rato. Todo el equipo ha caído. Llamaré a Veronica. Esa bruja está jugando con tu mente. Eres más fuerte que ella. Eres Bruce Banner. Preparate, no nombra al enclenque Banner. Parece que no vamos a tener nana en un tiempo, chicos. Preparaos, Veronica podría ser de ayuda. Desplegando. 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 Alvarez. Desplegando. Dejec Este distrito no es seguro. Evacúenla toda por su propia seguridad. Ese distrito no es seguro. Evacúenla por su propia seguridad. ¡Suscríbete al canal! Este distrito no es seguro. Evacúenla toda por su propia seguridad. Desplegando. ¡Suscríbete al canal! 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 Este distrito no es seguro. Evacúe en la zona por su propia seguridad. Este distrito no es seguro. Evacúe en la zona por su propia seguridad. ¡Suscríbete al canal! Este distrito no es seguro. Evacúe en la zona por su propia seguridad. Este distrito no es seguro. Evacúe en la zona por su propia seguridad. ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡A dormir, a dormir! Vale, chaval. Te sacaré de la ciudad. ¡Por ahí no, por ahí no! Lo siento. ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡No! ¡No! ¡Héh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.